Hola, ahora vamos a aplicar el método de igualación para resolver un sistema de ecuaciones 2x2 Recordemos que este método también es llamado método de comparación Y consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones Luego, obteniendo su valor, pues la reemplazamos en cualquiera de las dos Observemos Nuestras ecuaciones son La número 1, 3x más 2y igual a 22 Y nuestra ecuación 2, 4x menos 3y igual a 18 Vamos a despejar en ambas a la incógnita x Entonces en la 1 tenemos 3x más 2y igual a 22 Vamos a despejar x entonces Tenemos que x es igual a 22 se queda en el miembro derecho tal como está Este término 2y que está positivo pasa al otro lado negativo Y el 3 que está multiplicando con x pasa al otro miembro a dividir Entonces x es igual a 22 menos 2y dividido entre 3 Ahora procedemos a despejar también x en la ecuación 2 Tenemos 4x menos 3y es igual a 18 Entonces vemos que x es igual a 18 se queda en el miembro derecho El término menos 3y pasa al otro lado Como está negativo pasa positivo Y el 4 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir Y hemos obtenido x igual a 18 más 3y dividido entre 4 Ahora que hemos despejado la misma variable en las dos ecuaciones Procedemos a igualar sus valores En la 1 obtuvimos que x es igual a 22 menos 2y dividido entre 3 Y en la 2 obtuvimos que x es igual a 18 más 3y dividido entre 4 Procedemos a resolver este sistema multiplicando en cruz Entonces este numerador es multiplicado por 4 Y este 3 multiplica a este numerador del lado derecho Entonces tenemos 22 por 4 obtenemos 88 Menos 2y por 4 8y igual a 3 por 18 54 Más 3 por 3y 9y Vamos a reducir términos semejantes Dejamos en este lado izquierdo los que tienen y Entonces 8y se queda acá Y este 9y que está positivo lo pasamos al miembro izquierdo con el signo contrario Es decir negativo De igual manera el 54 permanece en su sitio Y este 88 que está positivo pasa negativo Menos 8y y menos 9y nos dan menos 17y Y igual 54 menos 88 nos da menos 34 Entonces procedemos a despejar y Y tenemos que y es igual El menos 34 se queda en su lugar Y el menos 17 que está multiplicando Pasaría al otro lado a dividir Y tenemos por último que Menos dividido menos da más 34 dividido 17 nos da 2 Entonces la variable Y vale 2 Ahora en cualquiera de las dos ecuaciones vamos a reemplazar Puede ser en la 1 En lugar de escribir la Y vamos a escribir el valor 2 Entonces tenemos que 3x más 2 Que multiplica a Y Y recordemos que Y vale 2 Es igual a 22 Entonces tenemos que 3x más 2 por 2 es 4 Es igual a 22 Despejamos X y tenemos que 22 Este 4 pasa a restar Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir Y haciendo esta operación Obtenemos 22 menos 4 nos da 18 18 dividido 3 nos da 6 Entonces hemos obtenido que X es igual a 6 Y Y es igual a 2 Y hemos solucionado nuestro sistema de ecuaciones 2x2 Por medio del método de igualación